Bueno, mi nombre es Samantha Feineira. Tengo 24 años, soy cubana, creadora de contenido. Cambios en mi vida personal. Me cambié el pelo. Tenía el pelo lago y ahora lo tengo corto. Me voy a mudar a un nuevo lugar. Me voy a hacer una nueva cirugía. 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 O sea, es como un nuevo inicio, un nuevo renacer de Samantha. Yo lo quiero tomar así, lo quiero ver así. Maybe, yo sé que es súper tarde, me vas a matar. Pero te mandé por WhatsApp unos before and after de varios ejemplos de aumento de seno porque es que creo, no estoy decidida, pero creo que me voy a operar. Mañana cuando lo vea, no pienses que estoy loca. Es que a mí la madrugada me va por eso. Un besito y disculpa, no molestia. Bye, bye. Sammy, buenas noches. No, yo estoy despierta también, no te preocupes. Yo estaba aquí en Instagram. Mira, de esas fotos que me mandaste, la mayoría son de cirugías que ha hecho el Dr. Luke. Ve para allá, yo te voy a esperar y ahí hablamos con él para que te evalúes, pues organizamos todo y tratamos la cirugía. Tú verás que eso es súper fácil. Bueno, perfecto, entonces mañana estoy ahí sin falta para que el Dr. me explique absolutamente todo. Y bueno, mira, un tip para que puedas dormir porque veo que sufres insomnio como yo. Tómate una melatonina para que veas que vas a dormir como una princesa. Un besito, bye. No, tranquila, no te preocupes. Sí, yo he probado de todo. Pero bueno, tienes que estar tú tranquila, tratar de dormir, que mañana es un día importante. Así que no te preocupes, que nos vemos bien tempranito en la clínica. Sí, yo las vi anoche cuando tú me las mandaste, pero ya era muy tarde, por eso te dije que vinieras hoy, que aquí te vamos a explicar todo. Mira, me estabas diciendo de las cosas que me mandaste, casi todas son del Dr. Luke. Las fotos que me mandaste. Sí. Entonces yo dije, bueno, le voy a hacer una cita para evaluación con el Dr. Luke, y ahí que él le explique si agua salina, si hierba, porque está un poquito… O sea, yo quiero, pero no estoy de cita todavía. Estaba un poquito indecisa todavía. Sí, la verdad que me da un poco de miedo. Entonces, nada, me puse a buscar, te mandé todo eso y ya sé que era tarde. Tranquila, no te preocupes. Perdón. Tranquila, que tiene muchísimos años de experiencia. Aunque sea joven, ahora la vas a ver, ven para acá, que esa es la consulta hoy. Samantha, el Dr. Luke. Doctor, esta es la muchacha de la que le hablé hoy, que viene a evaluarse, ¿ok? Te dejan buenas manos. Gracias. Hola. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Luke Gutwein. Encantada, Samantha. Bienvenido, siéntese por favor. ¿Cómo puede ir a ir a ti? Bueno, la cirugía que me voy a hacer es un aumento de senos con el Dr. Luke. Hola, mi nombre es Luke Gutwein. Samantha es un paciente pequeño y elegir el implante es de importancia crítica porque el implante no puede ser demasiado amplio. ¿Tú apropiado, candidato, por la aumentación? La incisión aquí en el pliegue, ¿ok? La implante baja el músculo, creo apropiado por tu cuerpo, creo 300 y 350. El doctor está como que me ponga 350. Yo soy un poquito más conservadora, creo que me voy a poner 285. Todavía no lo tengo 100% definido porque yo quiero que quede un resultado natural acuerda mi cuerpo. No me gustan las cosas un poco exageradas ni nada. Entonces, eso es algo ahí que estamos planteándonos. No tanto como el tamaño, sino como la forma en que se ve. Una variación que podríamos considerar es que el implante baja es más lleno de gel, ¿vale? Así que va a proporcionar más fulguras del upper pole. Si ese look es importante para ti, entonces podrías considerar el implante. Gracias. Un placer. Un placer. Un placer es mío. ¿Qué pasó? Cuando me operes no diré nada, pero ahora enseño. ¡Ah! ¡Panifinada! Me iba a decir todo ya. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, todo bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí. ero